Bueno, primero, buenas noches. Les quiero pedir una disculpa porque tuve inconvenientes con el equipo, entonces se me ha complicado mucho poderme conectar con la computadora y poderles hacer la presentación. Pero quiero darles la bienvenida a este curso. El curso es Administración Pública 4, Herramientas de análisis para la gestión pública. Eso significa que ya hemos abordado toda la parte teórica sobre administración pública y ahorita nos toca ver herramientas. Este curso, creo que es, siempre, ustedes saben que a mí siempre me gusta abordar el tema desde un punto de vista teórico primero y posteriormente ya utilizar ya las herramientas de aplicación. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Buenas noches, licenciada. Paola, gusto saludarla. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos con los cursos? Quiero que antes de, después de pedirles disculpas por el atraso, ¿cómo vamos? Preguntas de examen, ¿qué es Estado, qué es gobierno, qué es administración pública? ¿Se recuerdan? Yo me imagino que ya están cansados de escuchar los conceptos, pero quiero que siempre tengamos presente que somos estudiosos de la administración pública y nuestro manejo teórico sobre los temas. Tiene que ser distinto a un estudiante o algún servidor público común y corriente, digamos. Nosotros somos estudiosos de la administración pública y nuestro enfoque tiene que ser muy puntual, tiene que ser basado en ciencia. Entonces, ¿cómo vamos? Quiero escucharlos antes de arrancar. No, no, no. No, no. Sí, se escucha muy bien. Le saludo a Gladys Ávila. Mire, doctora, pues yo encantada de cómo se han venido realizando los cursos y al mismo tiempo, pues empapándonos cada día más de lo que es la gestión pública, lo que son, lo que abarca toda la actividad del curso, de los cursos. Cuando ahorita, pues, muy, 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 muy acertados. Y más ahorita, esta última, este último curso que me toca con usted que es la administración, estaba revisando el apoyo, la verdad que excelente, la felicita, muy, muy, muy buen material didáctico el que tiene ahorita. Muchas gracias, Gladys. Lamentablemente, no voy a poder presentarles la… ¿me escucha? Sí, sí, doctora, se lo escucha bien. Es que me salió algo que decía que había abandonado la reunión. Pues, comentarles que no puedo colgar la presentación ahorita para que ustedes la puedan ver, porque no me permitió el sistema, pero la voy a subir inmediatamente después de que terminemos la reunión. La voy a subir al GES para que ustedes la tengan. Bueno, yo quiero comentarles que voy a compartir con ustedes tres semanas. Y la idea básica de este curso es, en principio, analizar, ¿verdad? O sea, la capacidad de análisis que necesitamos tener es bastante demandante, porque con todo el contexto que estamos viviendo actualmente en este país político, sobre todo, ¿verdad? Social, económico, necesitamos que hayan personas preparadas con capacidad de análisis. Y, por otro lado, compartir. Yo siempre he comentado que en estos temas de administración pública, muchos de ustedes tienen una vasta experiencia en estos temas. Entonces, es interesante que podamos compartir la experiencia y los conocimientos que tenemos. En esta primera unidad, nuestros conceptos básicos o sobre los que nosotros vamos a fundamentar este curso y que van a ser los siguientes también, seguro los han abordado, pero quiero hacer énfasis en dos conceptos que son básicos que necesitamos abordar. Primero, que estamos hablando de reforma de Estado y estamos hablando de modernización de la administración pública. Son dos conceptos que están directamente vinculados, que están relacionados, pero son distintos. Y nuestro manejo conceptual de estos dos ámbitos tiene que ser preciso. Y todo lo que se maneja, todo lo que se aborda en la administración pública está en función de estos dos conceptos. De la reforma del Estado y de la modernización de la administración pública. ¿Cómo diferenciamos uno de otro? Como les digo, son complementarios, pero diferentes. Cuando hablamos de reforma del Estado, estamos tratando de enfocarnos en un cambio de paradigma. En una forma distinta de analizar el Estado en lo global. Se recuerdan que Estado es lo macro y la administración pública es solo un componente del Estado. Y entonces, cuando estamos hablando de reforma del Estado, es hacer ajustes o hacer reformas, ¿verdad? En esas relaciones entre el Estado y la sociedad. O sea, si ustedes ven, digamos, no estamos hablando de hacer cambios en la administración pública. Estamos hablando de cambios profundos en el Estado, que tiene que ver con un, por ejemplo, un sistema diferente de partidos políticos, que no implica solamente cambiar una ley, sino que tiene que ver con la profesionalización, con el fortalecimiento de esos grupos políticos que acceden al poder. Hablamos de reforma del Estado también cuando estamos hablando de una relación distinta, por ejemplo, en el tema fiscal, cuando estamos hablando del rol que le compete al que paga impuestos, ¿verdad? Al que se encarga de recabar esos impuestos y el que los gasta. Entonces, digamos, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de reforma del Estado. Y hay muchos autores que a mí me gustaría que leyeran, porque son distintos enfoques. Cuando hablamos de reforma del Estado, hay muchos autores. Está, por ejemplo, Norberto Bobbio, que desde el punto legal aborda el tema de la reforma del Estado. Hay autores como Oscar Oslak, que se los he mencionado en varias oportunidades, que es un teórico argentino que también tiene un enfoque sobre el tema de la reforma del Estado. Bresser Pereira, que es un brasileño. También podemos mencionar a Sonia Fleury, que a mí me gustaría que ustedes se fueran empapando y que vayan leyendo los artículos que ellos publican, porque ahí están dando ideas actuales sobre lo que es reforma del Estado. Entonces, reforma del Estado es cambio en las relaciones entre el Estado y la sociedad. O sea, no es no solamente un cambio de la ley, es replantear. Por eso ustedes han escuchado refundar el Estado con todos esos conceptos que se están abordando ahora. Significa hacer cambios profundos en la estructura del Estado. Entonces, eso se hacen algunos avances, se retrocede, se avanza, se retrocede. Y eso es, por eso es que a nosotros nos interesa que manejemos estos conceptos, porque todo lo que hacemos, todo lo que se hace en la administración pública, en alguna medida aporta a la reforma del Estado. Seguidamente, el otro concepto es modernización de la administración pública. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo está? Me gusta saludarla. Realmente, muchas gracias. Gracias. Interrúmpanme cuando tengan que comentar, porque si no, yo no... Yo tengo un... Usted hablaba de que es población y decía otro concepto. Creo que también deberíamos, en todo el sentido amplio, yo me recuerdo que la reforma es una transformación sustancial de los elementos que integran el Estado, tanto territorio, población, invierno. ¿Verdad? Así es. Sí, digamos así. Porque esto incluye una gran cantidad de características. Puede ser tanto, ahí sí que como hablábamos en esta categoría, pues podían tal vez segurar hasta las naciones europeas o como era la Edad Media. O sea, tocando un punto pasado, ¿verdad, Pabla? Pero creo que la principal, en amplio, pienso yo, y si me corregue, por favor, que es territorio, población y gobierno. Sí, digamos, esa es una concepción del Estado. Entonces, al hablar de la reforma del Estado, pues sí, obviamente territorio no lo podemos reformar, a menos que podamos invadir otros territorios y tengamos más territorio. Pero los componentes del Estado son eso, población, territorio, la soberanía, la legislación que regula todo el accionar del Estado. Pero cuando estamos hablando de reforma del Estado, implica hacer ajustes en esos componentes que usted menciona. Efectivamente, así es, ¿verdad? O sea, significa hacer cambios sustanciosos en estos temas. Entonces, si tiene razón, si partimos de que el concepto del Estado o que los componentes del Estado son esos, implica cambios, implica cambios, y no, digamos, no estamos hablando de en uno de ellos, sino las relaciones entre todos los actores sociales. Por eso, digamos, un ejemplo tan válido y que nos lleva a entender esta situación es el tema fiscal. Porque ahí interviene la administración pública, interviene el actor, los actores económicos, ¿verdad? Los actores grandes y los actores pequeños, los que tributan. Entonces, implica ponerse, imagínese lo complicado, ponerse de acuerdo entre todos los actores para modificar, para reformar, para replantear el accionar del Estado como tal, y sus actores sociales, ¿verdad? Porque obviamente, o sea, en lo abstracto no lo podemos modificar. Implica hacer ajustes en la entidad o en las entidades que se encargan, la SAT y todas las demás instituciones que están directamente vinculadas. Entonces, digamos, en esa línea es que estamos hablando. Súper, licenciada. ¿Qué manda? Buenas noches, le saluda Janet. O sea, que eso se vuelve en proceso, ¿verdad? No solo una adaptación de las necesidades que se vayan dando, sino que se tienen que volver procesos para que puedan dar un resultado. Exactamente. Eso es que, digamos, cuando hablamos de... Esto implica modernización de la administración pública, que es un concepto más micro, digamos. Pero, efectivamente, como usted dice, o sea, esa reforma del Estado se tiene que ver reflejada en leyes, en reglamentos, en procesos, en procedimientos, en cosas ya más puntuales donde se operativiza. ¿Y quién es el encargado? Ustedes saben perfectamente cuál es el concepto de administración pública. ¿Quién es el brazo ejecutor del Estado? La administración pública. Entonces, lo que usted dice, eso se traduce en procesos que una entidad es la encargada de implementarlos. Y en este caso es la administración pública. Y ahí, digamos, a la hora de hacer reforma del Estado, implica también modernización de la administración pública. Entonces, como concepto, ¿qué significa modernizar la administración pública según ustedes? Ustedes que son tan participativos, tan platicadores, por lo menos con un modelo presencial. Mejorar los procesos, actualizarlos. Ajá. Así es. En todos los niveles. Sí, efectivamente eso es. Cuando estamos hablando de modernización de la administración pública, nos estamos refiriendo a cambios en la estructura de las entidades públicas. Nos estamos refiriendo a cambios en la organización y en el desempeño de las personas que se encargan de implementar la administración pública. Entonces, denme un minutito, por favor, permítanme un segundo porque ya Axel me ayudó aquí a resolver el problema que teníamos con la presentación. Gracias. ¿Me escuchan ahorita? Sí, licenciada. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿10 horas me escuchan? Bueno. Licenciada, lo que hablaba Janet, creo que también esa parte podríamos decir como el proceso también de utilizar la tecnología y que esa tecnología nos sirva para una digitalización mejor, para poder prestarle a la administración pública procesos para ir avanzando y mejorando el tema sobre lo que es cualquier tema que se pueda utilizar ya los medios tecnológicos. De hecho, yo creo que hay guías, protocolos y leyes, pero creo que es imposible que también la administración pública pueda cambiar de un momento a otro, porque también debemos de tener una educación nosotros, como sociedad, de utilizar esos medios tecnológicos, pues que hoy están al alcance de una mano, por decir, en un teléfono. Ya podemos descargar todas estas leyes, protocolos, por medio de un correo electrónico o por medio de una página de internet. Ajá, sí, digamos, sí. O sea, acuérdense que este es un proceso, ¿verdad? O sea, no de la noche a la mañana con cambiar un procedimiento, esto ya cambió. Implica, y por eso, digamos, cuando hablamos de modernizar, de actualizar, implica tanto al que presta el servicio como al usuario. Claro que no nos serviría de mucho tener un gran avance tecnológico si la población a la que nosotros llegamos no maneja la tecnología. Entonces, es un proceso que va, digamos, simultáneo, y por eso es que cuesta tanto. O sea, los conceptos formulados están muy fáciles a la hora de escucharlos, pero la implementación es un proceso bastante complejo. ¿Ustedes ya han escuchado sobre la nueva gestión pública? Sí, doctora, sería, por un ejemplo de la modernización, entraría ahí el plan estratégico institucional de cada entidad. Porque ahí se va, se ejecuta un plan de mínimo tres años. Ajá. Entonces, dentro del plan estratégico se plantean varias áreas para planificar en todas las áreas la nueva tecnología y prestar un mejor servicio. Así es. Sí, gracias, Gladys. Entonces, digamos que me alegra que ustedes comenten estas cosas porque hablar de reforma y sobre todo hablar de modernización de la administración pública, que es donde nosotros tenemos directamente incidencia, implica necesariamente eso, que son, lo que ustedes están mencionando son modelos de gestión. Por ejemplo, hablar de toda la parte tecnológica, estamos hablando de gobierno abierto, de gobierno electrónico, con todas las nuevas herramientas que tenemos actualmente. Y hablar del plan estratégico institucional y la planificación de la administración pública en general, estamos hablando de gestión por resultados. Entonces, si ustedes ven en la presentación que yo les digo aquí, estamos hablando de reforma de Estado, como lo macro, modernización de la administración pública, con un, digamos, un peldaño abajo, y la nueva gestión pública como el modelo de gestión, digamos, que se implementa actualmente en la administración pública y que no es tan nueva, ¿verdad? Entonces, ahí dice nueva gestión pública, así es el concepto, así está planteado, pero estamos hablando de una nueva gestión pública que surgió a inicios de los años 80. Entonces, aquí habla de que se ha tratado de, por medio del modelo de nueva gestión pública, se han tratado de implementar procesos de modernización de la administración pública. Y les voy a comentar, como modelo de gestión, la nueva gestión pública tiene dos vertientes. Por un lado, que tiene que ver con el periodo histórico en el que se implementó, y lo vamos a ver más adelante. Como les decía, para concretar esto, ahora que ya tengo la presentación, cuando hablamos de reforma del Estado, estamos hablando de cambios en la estructura del Estado, como tal, implica cambios en el sistema político, en el sistema económico, social y cultural del país. Y aquí el recorrido histórico de la reforma del Estado nos lleva a un documento de Oscar Osla, que ha sido muy importante para el análisis del tema de reforma del Estado, porque él hace un análisis cronológico de cómo se ha venido implementando la reforma en los países de América Latina. También hay reformas de primera generación que están directamente vinculadas a un documento y a una estrategia que se implementó desde los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, respaldados por el gobierno de los Estados Unidos. Y es el Consenso de Washington. Cuando yo estaba revisando esta presentación, decidí subir al foro que tenemos en esta semana el Consenso de Washington, porque es un documento fundamental que nos ayuda a entender el tema de la reforma, de la modernización de la administración pública y de las herramientas de gestión que se han implementado. Entonces, quiero que lean ese documento, porque no me da tiempo explicarlo aquí, pero ese documento o esa estrategia, mejor dicho, porque al final no es el documento, es la estrategia que se implementó, generó muchos cambios para la administración pública y para el Estado de los países, para los Estados en general. Porque eran 10 mandatos o 10 estrategias que los organismos internacionales mandaban a los países para que salieran del subdesarrollo en el que están. Las estrategias eran descentralización, terciarización de servicios, hacer ajustes en sus modelos de recaudación, privatización. Entonces, y era la implementación de un modelo neoliberal, que básicamente en lo que consistía era dejar que el mercado se hiciera cargo de lograr el desarrollo de los países porque la institucionalidad no tenía la capacidad para hacerlo. Entonces, de ahí viene la privatización en Guatemala, se viene a implementar como a finales de los años 90, la privatización, la terciarización de los servicios, ¿verdad? Es decir, contratar a las ONGs para que prestaran los servicios de salud, hacer más pequeña a la administración pública porque no era necesario que existiera tanta institución si el mercado se iba a encargar de regular el desarrollo del país, el crecimiento económico del país. Entonces, lean ese documento porque nos ayuda a entender muchas de las cosas y mucho de la historia de nuestro país. Esas son las reformas de primera generación según el enfoque de OSLAC. Y eso pasó en Guatemala, pasó en Argentina, pasó en México, pasó en todos los países de América Latina. Acuérdense que los organismos internacionales dicen, esta es la estrategia que ustedes tienen que implementar y nos están preguntando si queremos o no. O sea, eso hay que plantear y eso es lo que nos toca cumplir. Entonces, posterior a eso, cuando evidenciamos que el modelo fracasó, que no logramos tener el desarrollo que se había planteado en esa estrategia, surgen entonces las reformas de segunda generación, que a Guatemala llegaron más o menos después de los años, casi finalizando el año 2000, con estrategias de fortalecimiento. Bueno, nos dimos cuenta que no funcionaba el enfoque, el modelo, entonces decidimos pasar a unas reformas de segunda generación. Los organismos internacionales entonces apoyaron para que se diera el fortalecimiento de las instituciones y ahí vienen todas las cartas iberoamericanas del CLAS, que yo quiero hacer mucho énfasis en eso, no tanto por conocer las cartas como tal, sino ver las herramientas, las estrategias que nos están planteando las cartas para poder implementar en nuestras instituciones. Y finalmente, las reformas de tercera generación, que tienen que ver con gobernanza, ¿verdad? Ustedes ya más adelante vamos a hablar del tema de gobernanza como tal, o lo han estudiado ya, ¿verdad? Entonces, después la modernización de la administración pública, hablamos de ajustes, cambios, innovación específicamente en estas áreas, en la estructura, en la organización, en las funciones, en los procesos, en la forma de contratación, en todo lo que tiene que ver con el talento humano de las instituciones. Si tienen duda, por favor, me interrumpen en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cambiar? Cuando hablamos de reforma y modernización y estamos hablando de cambios, de reestructurar, de quitar lo que no sirve, entonces, ¿qué es lo que necesitamos mejorar? ¿Qué es lo que se necesita eliminar de la administración pública? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que nos fundamenta todo lo, digamos, todo este proceso que estamos haciendo de profesionalizar y lo que fundamenta todos los cambios que permanentemente ustedes están tratando de implementar en sus instituciones. Entonces, a esa es la pregunta del millón. Yo quiero hacer algunas precisiones conceptuales, que tal vez por el tiempo ya me queda muy poco, pero lo podemos abordar en el chat. Ustedes, o muchas veces incluso uno lo dice, cuando habla de burocracia, habla como algo peyorativo. Y la burocracia, ustedes lo han podido leer, es un modelo de gestión. Es el modelo de gestión que ha privado durante más de 100 años en la administración pública, obviamente de los países desarrollados. Y aquí se ha tratado de implementar el modelo, pero por eso es que hablamos, ustedes, si han tenido la oportunidad de revisar el documento, hablan del modelo burocrático como tal, ¿verdad? Y el modelo tradicional burocrático, que es esa implementación errónea que se ha hecho en nuestros países. Porque el modelo como tal es el modelo ideal de una gestión pública o privada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque dicen que las instituciones son demasiado burocráticas. Las instituciones tienen, digamos, están basadas en un modelo de gestión burocrática porque nosotros, esa es nuestra forma de organización del Estado o de las instituciones públicas. Pero, está mal planteado, son demasiado burocráticos en sus trámites. Eso no está bien planteado así. Nosotros que estudiamos la administración pública, digamos, hay muchos trámites o tramitología excesiva, qué sé yo, pero no podemos decir, es un modelo burocrático. El modelo burocrático como tal, que fue creado por Max Weber en el siglo XIX, acuérdense que Max Weber es el máximo teórico de la administración pública y del modelo de gestión, del modelo de gestión que ha funcionado por años, ¿verdad? En la administración pública. La burocracia es el dominio desde un escritorio, digamos, si quieren verlo etimológicamente hablando, la administración de las oficinas, la gestión del Estado, la racionalización de la actividad colectiva. Eso es la burocracia, ¿verdad? No es llenarnos de trámites. Ese es el modelo tradicional burocrático que nosotros queremos erradicar. Aquí hay algunas características, como voy a subir la presentación, pero cuando estamos, ya ustedes lo pueden ver más detenidamente porque aquí no se lee, pero ¿cuáles son, desde el modelo teórico de burocracia, cuáles son las características? Digamos, estamos hablando de una jerarquía bien establecida de la autoridad, estamos hablando de rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales. Nosotros tenemos eso, lo único es que tenemos miles de guías y miles de manuales obsoletos algunos que no funcionales, pero el modelo plantea que tengamos manuales estandarizados, porque eso implica reducir tiempos, tener claras las funciones, las responsabilidades. Hablamos también de otra característica que tiene que ver con la competencia técnica y meritocrática, ¿verdad? Eso es fundamental, la profesionalización y la obtención de los puestos por méritos, ¿verdad? Habla de la especialización de las personas que se encargan de ejecutar los puestos, de la profesionalización del servidor público, del que tiene la función, una completa previsibilidad del funcionamiento, como todo está claramente establecido, está jerarquizado, hay líneas de mando claramente establecidas, entonces no tenemos por qué perdernos, ¿verdad? El carácter legal de las normas y los reglamentos, o sea, acuérdense que aquí estamos hablando de derecho administrativo, estamos hablando de toda la legislación que aplica, pero ¿qué es lo que ha pasado en los países como los nuestros? Que se han implementado miles y miles de normas, se crean unas y quedan otras vigentes que contradicen lo que se ha creado, entonces eso fue lo malo de implementar este modelo en países como los nuestros, subdesarrollados con estructuras administrativas débiles, entonces no ha funcionado, digamos, países europeos, su modelo de gestión es el modelo burocrático, pero todo está claramente reglamentado, como les decía, las líneas de mando, aquí habla de una característica de la impersonalidad en las relaciones de trabajo, nosotros, nuestra cultura y nuestro ambiente laboral, es desastroso en muchos casos, todo nos lo tomamos personal, delegamos funciones en función de quién es la persona, no de acuerdo a manuales, todas esas cosas hacen que sea disfuncional la administración pública, y miren, este es el modelo beberiano, el modelo burocrático, o sea, hay una dirección, hay departamentos, hay secciones, hay unidades, y hay una línea de asesoría, ese sería como el modelo clásico y básico de una estructura organizacional, pero aquí hay entidades, y yo creo que aquí está Estela Choi, que no me va a dejar mentir cómo funciona el Ministerio de Cultura y Deportes, por ejemplo, hay miles de direcciones, y de esas direcciones hay otras, abajo de esas direcciones hay más direcciones, y que se han creado, digamos, no estoy hablando de este caso específico, pero en función de irles, de que los salarios de los, porque como se crean las direcciones para una persona en específico, no de acuerdo a la estructura y la funcionalidad que debe tener la institución, entonces se hacen aquellos organigramas larguísimos con direcciones, hasta más no poder, porque lo que se necesita es que se tengan los puestos con los salarios que tiene un cargo de director, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Alguien que quiera comentar? Ya nos queda poquito tiempo. Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Sí, le escucho. Dígame. Sí, en relación a la referencia que usted hacía del Ministerio de Cultura y Deportes, pues tal vez es un poco complicado en el momento de ir a las jefaturas artísticas, que obviamente tiene la debilidad de que las direcciones administrativas también están dirigidas por personal artístico con cero conocimiento muchas veces de la administración pública, de la planificación, y también... Fíjense que se oye como entrecortado, yo no sé si los demás escuchan. Hacía referencia a la estructura del Ministerio de Cultura que usted mencionaba. Fíjense que no se le escucha. Ok, entonces voy a dejar el comentario ahí en la puerta. Sí, por favor, o en el chat que tenemos aquí ahorita en la presentación. Entonces, ¿qué es? En la presentación están, ¿cuáles son las ventajas del modelo y cuáles son las desventajas? Así muy rápidamente, estructura ordenada, mínima y coherente, métodos de selección de personal más eficientes, personal técnico y profesional, claridad en las líneas de mando, rapidez en las decisiones, porque está claramente establecida en las líneas de mando, facilidad para determinar moras, fallos, y hay mayor confiabilidad en el modelo tal y como está planteado teóricamente, y como funciona en los países desarrollados, pero como aquí lo hemos implementado por parches, entonces, ¿cuáles son las desventajas? Hay mala interpretación de la jerarquización y la normalización, o sea, todos queremos ser jefes, todos queremos mandar, ¿verdad? Y la normalización, normas y normas y normas, todo se normativiza. Hay falta de iniciativa a causa de las estrictas normas y comportamientos, y esto es muy importante, les aseguro que a ustedes les ha pasado, nos convertimos en autómatas, yo solo puedo hacer esto porque esto es lo que me dice mi puesto, nada más, se pierde toda la capacidad de innovación, de hacer mejoras, entonces, obviamente es una mala interpretación de lo que significa el puesto de trabajo, porque cuando la gente, bueno, aparte de todos los problemas de desmotivación, etc. Y el más importante, la aplicación del modelo en estructuras de estados debilitados, ¿verdad? En países subdesarrollados, o sea, lo que nos ha pasado en muchos casos, se traen los modelos, se presentan, y ahí quedó, ¿verdad? ¿Ustedes lo implementan? Porque sí, no si les conviene, si no, entonces, eso tiene mucho que ver a la hora de la implementación como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos en este caso de la administración pública? Pasar del modelo tradicional burocrático a un modelo de nueva gestión pública. En eso se fundamenta este curso, pasar de ese modelo que falla a un modelo más, con herramientas, tal vez no tan novedosas, porque ya son temas que se vienen abordando ya desde hace más de 15 años, pero la idea es que veamos qué nos sirve para poder implementar. Esa es la idea y eso es lo que quisiéramos ver en este curso. La nueva gestión pública, como un modelo de gestión, tiene dos etapas históricas. La primera, que está vinculada a las reformas de primera generación, que básicamente el enfoque es el gerencialismo. Ustedes han escuchado que por muchos años se ha tratado de implementar herramientas de la administración privada y que no es malo, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo, es funcional, sin embargo, hay que hacer adecuaciones porque estamos hablando de administración pública, no estamos hablando de rentabilidad, sino prestación de servicios. Entonces hay una época en que la nueva gestión pública se dio como eso. Y aquí hay un ejemplo de esa parte. Miren cuáles son los conceptos que se manejaron y que aún siguen vigentes, solo que con un poco de menos fuerza, en la administración pública. Enfoques de calidad total, de reingeniería de costos, del outsourcing, ¿verdad? Que implica contratar los servicios, por ejemplo, de limpieza, de impresoras, de escáner, contratar a una empresa privada la prestación de esos servicios. La gerencia del servicio, ¿verdad? Un enfoque de cliente, el benchmarking, que también se ha implementado en la administración pública, que tiene que ver, mirámonos con los mejores, copiemos lo que tienen los mejores y nosotros lo implementamos, ¿verdad? El empowerment, empoderar más a las instituciones, motivarlas. Esos son enfoques de la iniciativa privada, de la empresa privada, que han tratado de implementarse en la administración pública. En muchos casos, con una visión muy empresarial, que no es malo, pero que el enfoque de la administración pública es otro. Y el otro, desde el punto de vista histórico, el otro enfoque, a partir de que les digo que no funcionó el consenso de Washington, es el fortalecimiento de la institucionalidad pública. El CLAM, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que es el referente a nivel internacional que tenemos a nivel iberoamericano sobre temas de reforma y de modernización. Y seguidamente, las cartas iberoamericanas, como las herramientas básicas que nos van a servir para implementar, para sacar las herramientas, los instrumentos que nos dotan esas cartas iberoamericanas, que no son vinculantes, es decir, que no obligan a las administraciones públicas a implementarlas, pero ustedes las leen y les da primero toda la parte conceptual sobre lo que significa el tema, si es el tema del recurso humano, si es el tema de la calidad, si es el tema... ... Y aquí les puedo mostrar que nos habla precisamente de una entidad pública con un enfoque de la nueva gestión pública en su segunda versión, ¿verdad? Hablamos de cultura, de ética y transparencia, No sé, ya no me escucharon. ¿Sí? Entonces, sí, los enfoques son estos, ¿verdad? Específicamente este que está aquí, el control y la participación ciudadana, que si ustedes ven en la diapositiva anterior no aparece, pero la nueva gestión pública con el enfoque actual tiene mucho que ver con el tema de la gobernanza, que implica la participación social de la ciudadanía como tal, pero consciente, coherente, calificada, digámosle de esa manera, de gente que está participando, pero con un enfoque claro y con una idea clara de qué quiere para este país. No estamos hablando de participar por participar, y aquí entran conceptos de rendición de cuentas, de auditoría social, de un gobierno en red, ¿verdad? La interacción, no estamos diciendo que el modelo de la NGP anterior no era funcional, sino que sí sirve, pero hay que agregar algunos otros elementos que tienen que ver específicamente con una ciudadanía vigilante, ¿verdad? Como dicen ahora, y con capacidad de propuesta. Bueno, ya pasó el tiempo en que solo necesitamos pedir que nos den, sino que la idea es también una participación activa. Luis, ¿a que haga esto como sería, sería como un atributo más estructural en el flujo de información y de recursos que se pueda proporcionar, ¿verdad? Sí, sí, digamos, es un gobierno abierto, que no guarda información, que no se reserva información, sino que un gobierno, sino un gobierno que traslada información, que se comunique con su ciudadanía para que la ciudadanía tenga también la capacidad de aportar. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea. La tarea, solo quiero, ya que es 21.00, solo les quiero comentar esta parte. Algunas, las instrucciones para la tarea y algunas recomendaciones. Primero, la tarea, el documento base de esta semana, aparte de lo que yo les, el documento que yo elaboro con la información básica del discurso, ahí está la tarea, quiero que lean este documento y de este documento del CLAR, hay dos cosas que hay que hacer. Primero, un glosario, ¿verdad? De 15 términos que ustedes consideren que son relevantes dentro del documento, que investiguen su significado y que lo presenten. Y el otro es el foro, que tiene que ver también directamente con la lectura y que habla de los siete problemas y de las cinco soluciones que plantea el CLAR. Y las recomendaciones puntuales, por favor, trabajemos con las normas APA, sexta edición, porque esto es fundamental. Yo les dije desde el primer día, se recuerdan que les di clases hace ya algunos meses, por favor, trabajemos con las normas APA para que no se les complique a la hora de hacer su trabajo de graduación. Ustedes ya lo han practicado, ya saben cuáles son los lineamientos específicos que tienen las normas APA para apoyar su trabajo y que no se les complique. Y por favor, sus comentarios muy puntuales, ¿verdad? En el foro. No necesito que escriban diez hojas, cosas puntuales, para que podamos tener una comunicación interactiva. Entonces, hasta aquí me quedaría. Les deseo buena noche. Y si hay alguna cuestión puntual que me quieran comentar, hagámoslo por medio del chat, porque ya el tiempo se me terminó. Y los veo la próxima semana. Les deseo feliz noche. Feliz noche, doctora. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, doctora. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.